Estamos escuchando a un miembro voluntario, miembro voluntario de Zaka, son voluntarios israelíes, y estaban relatando, como buenamente podían, con el corazón hecho añicos, lo que habían presenciado, la tremenda escena que habían presenciado, como una familia judía había sido torturada antes de ser asesinada por Hamas. Hemos podido ver con traducción en cada uno de esos rótulos lo que estaban relatando. Habían llegado a ese punto en el que pensaban, ¿quién habían sido torturados antes? ¿Los niños delante de los padres o los padres delante de los niños? El hecho es que tanto unos como otros habían sido torturados, habían sido desmembrados. Incluso a alguno de ellos le habían arrancado los ojos. ¿Quién lo vio? ¿Vieron los hijos? ¿Cómo los terroristas hacían tal cosa con sus padres? ¿Fueron los padres los que vieron hacer a los terroristas tal cosa con sus hijos? El relato no acaba aquí. Y cuentan que allí había unos terroristas. Se estaban comiendo la comida del sábado. La comida que el sábado había preparado esa familia judía. Así que parece que se entregaron al ágape mientras torturaban a esa familia. No sabemos si a los hijos delante de los padres o a los padres delante de los hijos. Tampoco sabemos si unos murieron antes o después. Sabemos que fueron torturados. Y sabemos que todos tenían una bala. Las consecuencias de una guerra verdad y consecuencias imprevisibles. De esa que a una se le queda el alma congelada cada vez que escucha voces que auguran una tercera guerra mundial. Una guerra que la deja una el corazón hecho añicos como a ustedes, ¿verdad? Cada vez que escucha noticias terribles como bebés debollados, mujeres violadas, fetos extraídos de las barrigas de sus madres. Vídeos que se graban mientras que torturan a alguien y se suben a las redes. No hablamos de otra cosa, ¿verdad? Ay, sí, callen, callen, sí. También hablamos de Sánchez y de su investidura, ¿verdad? Y también hablamos del precio que hay que pagar de los nacionalistas y de los que compadrean con los terroristas, ¿verdad? Para que finalmente Sánchez consiga seguir con sus posaderas en la Moncloa que al hombre, la verdad, parece que le ha cogido gusto. Y no es menos cierto que no se verá en otras. Pero, verán, la verdad es que a mí ya esto, esto ya me parece lo de menos, que los socios de Sánchez sean nacionalistas o gente que compadrea con terroristas, a mí ya me parece pecata minuta. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que se pueda investir a Pedro Sánchez para que continúe con un gobierno de personajes y de personajas como la tal Belarra, sí, esa, que se fue a hacer el ridículo con un pañuelo palestino al desfile del 12 de octubre. Por cierto, Belarra, no vayas, yo no voy donde digo que no debe existir. Y eso es lo que dijo Johnny Belarra, que el 12 de octubre no tiene ningún sentido, ¿qué hacía allí? Lo peor de todo esto es que no condena, no condena los crímenes de jamás, no sea piada de las mujeres violadas, no tiene ni me agita de compasión con esos hombres y con esas mujeres que están siendo masacradas, tanto feminismo. A mí ya no me importa tanto que Sánchez, para ser investido, se tenga que acompañar, ¿verdad?, de nacionalistas que quieren destruir España y de los que compadrean con terroristas que se llevaron a media España por delante. A mí lo que me parece absolutamente miserable es que el gobierno de Sánchez cuente con personajes y personajas tan despreciables como Johnny Belarra. Solo por poner un ejemplo. Esto es el Mundo al Rojo, señores, bienvenidos. Gracias. Gracias.